Salmo 127 Canto gradual o de los peregrinos para Salomón Si ya ve, no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican Si ya ve, no guardare la ciudad, en vano vela la guardia Por lo demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar Y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño He aquí, herencia de Yahvé son los hijos Cosa de estima el fruto del vientre Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta Salmo 128 Cántico gradual o de los peregrinos Bienaventurado todo aquel que teme a Yahvé que anda en sus caminos Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Yahvé Bendígate, Yahvé, desde Sion Y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida Y veas a los hijos de tus hijos Paz sea sobre Israel Hemos visto ya durante varias semanas Creo que esta es la sexta ocasión que tratamos de la pareja y de la familia Hemos visto la declaración acerca de lo que es el matrimonio de parte del Señor Hemos visto su definición Hemos visto los obstáculos que se encuentran desde la caída Hemos visto las perspectivas de nuestro Señor Jesucristo para nosotros Y hemos visto acerca del deber que tiene el marido de hacer feliz o amar a su mujer La conclusión que yo quisiera sacar en esta mañana es esta Hombres, haced felices a vuestras mujeres Ha servido de algo lo que hemos estado viendo en la palabra del Señor Has hecho un poco más feliz a tu mujer O al menos, porque seguramente la mujer que te acompaña dirá Pues no tanto Pero, ¿lo intentas? Intentamos que nuestros matrimonios y nuestra relación Vaya un poco mejor O si no, ¿de qué sirve la palabra del Señor? ¿Has grabado estas lecciones en tu mente para tu futuro? ¿Tienen algún significado para ti? ¿Son el trampolín para una buena pareja que quieres formar más adelante cuando el Señor provea a tu mujer? No voy a continuar con el deber de la esposa En esta mañana Lo haremos en otras ocasiones Sé que venís con muchas expectativas Los maridos diciendo A ver, ¿qué le toca a la mujer hacer? De parte Todavía queda mucho que decirle a los hombres Y todavía tenemos que ver lo que dice con respecto a las mujeres Y al final El amar y hacer feliz al otro Es recíproco El uno al otro Como nos muestra en muchos lugares las Escrituras De todas maneras Lo que yo quiero plantear a lo largo de estos domingos Y de esta serie No es una serie de principios No es decir Aquí hay unas reglas a seguir Que si las sigues Funcionará Esto no es como las matemáticas Dos y dos son cuatro Y dos son seis No es el código de la ley del Señor En unas reglas precisas y bien definidas Yo no quiero traer principios Para eso Se requiere de nosotros un estudio Con la apertura de la Biblia Y que vayamos viendo los detalles Como hemos estado haciendo durante años En los estudios para matrimonios Yo lo que quiero Seas hombre o seas mujer Joven o mayor Casado o soltero Es despertar Es despertarte Es conmoverte Hacerte actuar Seguramente lo que yo estoy diciendo Lo que la palabra nos está diciendo En estos domingos No es nuevo Tú lo conoces Sencillamente abre la escritura Y verás Cuán clara es Con respecto a nuestros deberes Como esposo o esposa Como padres e hijos Pero el problema está En que estamos Adormilados Y que nos cuesta Nos tienen que zarandear Y la escritura Y estos mensajes Traen esta idea Zarandearte Para abrirte Las conciencias Para que te pongas A actuar Que no solamente Sea una teoría Y un libro Colgado en tu estantería Sino algo Que sea parte De tu vida Por eso quiero dar Un salto ahora Con respecto A la relación Padres e hijos Es curioso Cuando nos acercamos A las escrituras Que pasamos Y vemos Que nos está hablando De muchos temas Constantemente Esos siglos Que van Desde el Génesis Apocalipsis Que son acerca De la gloria Del Señor El siervo La esperanza Pero de vez en cuando Nos trae Ejemplos O instrucciones O lecciones Que tienen que ver Con temas Más específicos Y más concretos Por eso cuando Cuando leemos Con atención Estos salmos Que hemos leído El salmo 127 Y 128 Por ejemplo Que los pudiéramos ver En su propio contexto Y analizarlos Con detalle Porque son hermosos Y nos traen Otros principios Nos hablan De los hijos Y de los padres Y yo quisiera Que los miráramos Desde esa perspectiva Está hablando De Israel De la protección De Israel Del futuro De Israel De poner los ojos En el Señor Pero en medio Nos está diciendo Algo Cosas Que son importantes Es curioso Que estos dos salmos 127 Y 128 Donde hace referencia A los padres Y a los hijos Vengan juntos Quizá Por la intención Que el autor Posiblemente Salomón Al menos En el 127 Estaba pensando Bien Vamos a ellos Vamos a esto Familia Padres E hijos De esto va El asunto Hay cierto momento Donde un hombre Ama a su mujer Donde una mujer Ama a su hombre A su marido Y se casan Y forman una pareja Y son felices Y de pronto Un día Dejan de ser Sencillamente Una pareja Para ser familia Porque este es el cambio Del matrimonio De pronto Ahora se pasa A la familia Se estaba esperando Y viene como fruto Los hijos Ya no serán Únicamente Una pareja Sino que vendrá Alguien más Que se va a añadir Y eso Cambia Cambia todo el concepto Ahora Habrá cosas Que se pueden hacer Que no se pueden hacer Como antes Tendremos Que buscar Diferentes estrategias Los niños Irán creciendo Vendrán más niños Ya no podemos salir Las noches Se interrumpen Etcétera Etcétera Sale un montón De cambios En nuestra vida Ya no sois matrimonio Únicamente Ahora sois Una familia El problema Que nos parece sencillo Es decir En lugar de dos Eran tres O cuatro O más El problema es Que hay Diferentes conceptos De familia Y cuando nos está hablando De Bueno El hogar Ya no podemos pensar En que es un hombre Y una mujer Con el fruto Los hijos Sino que Hay diferentes ideas Y si no Mirarnos En nuestro propio contexto Tenemos entre nosotros Familias Lo que podríamos llamar Normales Y corrientes Pero Podemos contar Con matrimonios Que no tienen hijos O matrimonios Que ya han Tenido que despedir A sus hijos Que ya se han independizado Pero que siguen Siendo parte De la familia O que siguen Haciéndose familia Estamos viendo También Circunstancias De la crisis Y como afecta La crisis Donde Ahora Algunos hijos Tienen que volver Otra vez Al hogar Con sus padres Y podemos ver Que gracias a la pensión De los padres Que ya estaban Independizados De los hijos Ahora los hijos Tienen que volver Para encontrar Cuidado Y otra vez El concepto De familia Cambia Podemos ver Que hay hogares Entre nosotros Que son hijos Independizados Que tienen su propio hogar Tienen su propia vida Pero que están cerca De sus padres Y que hay una visita Y hay un contacto Y aun cuando son Hogares distintos Hay una conexión Muy íntima Donde casi La multitud De las cosas Se hacen en conjunto Con el apoyo Los unos Con los otros Hay matrimonios O personas mayores Que ahora han entrado A formar parte Con los hijos Cuidando a los nietos Porque los dos Están trabajando Y por tanto Tienen que hacer Algunas conexiones Y a veces Son los abuelos Los que están criando A sus propios nietos Pero no solamente Son los contextos Que quizás Nosotros estamos teniendo Aquí de familia En esta variedad Sino Los conceptos modernos De familia De los que ahora Se está hablando El padre La madre Con hijos O hijos En esta relación De dependencia Quizás Los padres No se pueden ayudar Así solos Y tienen que ir Los hijos A cuidar a los padres O los padres Tienen que volver Al hogar Con los hijos Para formar Otra vez El contexto Las necesidades Quizás Por la edad Por la salud Quizás Por la economía En lo contrario Los hijos Tienen que buscar El refugio De los padres Podemos encontrar Quizás Amigos Que están viviendo juntos Y que forman un hogar Y que hacen todo juntos Ya sean varios chicos O sean varias chicas Quizás Con una idea De residencia A veces El hogar De ancianos Es una residencia Donde los ancianos Viven juntos Para tener protección Médico De salud Etcétera Etcétera Podemos ver Quizás Solteros O solteras Que han adoptado niños Ya no es un matrimonio Que adopta a los niños Sino que una mujer Que no ha podido casarse Decide adoptar niños En otro país Y por tanto Se incluyen dentro De lo que es un hogar Ya no es un hogar De padre e hijo Sino monoparental Diferentes opciones Yo me pregunto Si la sociedad Ha inventado El poder adoptar hijos Porque no los jóvenes No pueden adoptar ancianos Y mayores Y ampliar todavía más Esta opción De Variedades De formar Lo que hoy en día Se llama Familias También tenemos Quizás Conceptos de familia Que están prohibidos En las escrituras En los cuales Nosotros los cristianos Nos sentimos Totalmente incómodos A aceptar Convivencia Antes del matrimonio Donde un hombre Y una mujer Deciden a vivir juntos Cuando no están casados Cosa que la Biblia No nos permite O una relación Entre dos hombres Y dos mujeres Que la sociedad Hoy en día Dice que es algo Normal o natural Y que nosotros Tenemos que rechazar A la luz de las escrituras Imposiciones cada vez Más fuertes Para cambiar El concepto De familia Tal como nosotros Lo podíamos ver En las escrituras Por tanto Cuando nosotros Hablamos De familia Tenemos que Empezar a esforzarnos A verlo De diferentes Posibilidades Pero también Tener cuidado De no considerar Familia Lo que la escritura No permite Ninguna causa De ninguna manera Ahora bien Si podemos Si tenemos que decir Que los principios Bíblicos Que podremos ir viendo A lo largo del tiempo En los diferentes mensajes Principios que se deben De aplicar En una familia Son igual de importantes Para unos Que para otros Son principios Muy generales Que tendremos Que ver En el contexto Que podamos Imaginar Que podamos Considerar Aceptables No podemos Pensar Y decir Bueno pues Como yo soy Soltero Que tengo hijos O ya Mis hijos Se han marchado Y ya no tengo A mis hijos Puedo hacer De otra manera Y actuar Fuera de lo que Dicen las escrituras No es aceptable Y por tanto Estos principios Que nos muestran Estas ideas Que nos trae La escritura Son importantes Para ti Y para mí Para aquellos Que estáis formando Un hogar O para aquellos Que tenéis planes De alguna manera O de alguna forma Ya sea Que seáis viudas Con hijos Ya sea Que seáis solteros Con hijos Ya sea Que seáis Ancianos Que tenéis Que ahora A cargo A vuestros hijos Ya sea A hijos Que habéis tomado Ahora Vuestros padres A vuestro cargo Hay principios Entre padres E hijos Que son importantes Y cruciales Desde la misma ley A lo que podemos ver En estos versículos Pero yo quiero ir a cosas Muy básicas Muy sencillas 127 Fijaros lo que nos dice El salmo 127 En su comienzo Si ya ve No edificar en la casa En vano Trabajan Los que la edifican Si ya ve No guardar en la ciudad En vano Vela la guardia Y después Nos va a seguir hablando De instrucción Versículo 2 Y luego Nos dirá El versículo 3 Y aquí Herencia de Yahvé Son los hijos Lo más básico Para un matrimonio cristiano Para aquellos Que queréis formar Un hogar Desde la fe Y desde las escrituras Más básico Lo más sencillo No podéis Pensar Empezar Un matrimonio O continuar Con vuestros matrimonios Y vuestra familia Sin contar Con Dios Es verdad Que nosotros Tenemos Que trabajar Y que tenemos Una responsabilidad Lo dice Si ya ve No edificar en vano Trabajan los que la edifican Claro Tienes que trabajar Tienes que edificar Tú tienes tus responsabilidades Y como Y como padre Tienes unas responsabilidades Muy importantes Tienes que trabajar En tu casa Por tu casa Por tus hijos El hecho de que Dios Te ha dado unos hijos Te ha creado a ti Una responsabilidad De los cuales Tú tienes que obrar De manera constante Educarlos Te los han dado Como bebés Y por tanto Tienes que ir formándoles Tienes que ir dándoles Una tarea Tienes que Practicar Tienes que poner Toda tu sabiduría Tu conocimiento Tu tiempo Tu esfuerzo Incluso tu salud Por ellos Es la tarea constante De los padres Ser padre Esto es importante Que lo tengamos Que lo tengamos En cuenta Hoy en día Se está cambiando Mucho Tenéis la tendencia Tenemos la tendencia La sociedad Tiene tendencia A dejar sus hijos A cargo del Estado O a cargo De la escuela Pero no es lo que Nos está diciendo La Escritura En ningún momento Los hijos Están a cargo De sus padres Los padres Son los que tienen Responsabilidad Sobre sus hijos No es la escuela ¿Cuántas veces Han llegado Y han dicho Los padres Es que mis niños No le enseñan En la escuela En la escuela No tienen que enseñarle Acerca del comportamiento O de la ética Tienen que ser Los padres Que tienen esta responsabilidad En primer lugar No es el gobierno En la autoridad En la que tiene que regir Cómo tiene que creer Cómo tiene que actuar Cómo tiene que vivir Tu hijo Eres tú Que tiene que darle Los principios básicos Pero no solamente Es que tú Te descargues De responsabilidad Dando la responsabilidad A otros Sea al Estado Sea a la escuela Sino que tienes que impedir Que te los quiten Puede haber una Una actitud Paternalista Del gobierno Incluso equivocada Decir Déjame a tus hijos Que yo los adoctrine Que yo les haga ser adultos Que yo les dé La información necesaria Para su corazón Y para su mente Y no debes de permitirlo La responsabilidad Es tuya Ni lo debes de buscar Ni debes De permitir Que te lo quiten Es tu deber De parte de Dios Tienes que trabajar En lo que el Señor Ha puesto En tus manos Ahora bien Teniendo esto claro Dios te ha dado A ti hijos Y te ha hecho formar Un hogar Y tú tienes La responsabilidad El trabajo De dar Todo lo necesario Para tus hijos Lo que nos está diciendo Aquí es Acude a Dios Acude al Señor Hay muchos libros De literatura De información Acerca De la educación De los hijos Yo puedo dar Una lista Grande Amplia De principios Buenos Positivos De cómo educar A los hijos O cómo los hijos Deben soportar A sus padres Pero lo que nos está diciendo Aquí es que A la hora de hacerlo Ten en cuenta a Dios Acude al Señor Cuenta con Él Para todas las cosas Prácticas Y cuando dice Que acudamos a Dios Y que tengamos en cuenta Lo que Dios nos dice Es que vayas a los principios Que nos traen las Escrituras No te dejes llevar Por los principios De la experiencia humana O de la ciencia humana Y de su conocimiento Ve a los principios bíblicos En vano vas a trabajar Si es que ya te has puesto A trabajar como padre En vano vas a hacer Todo el trabajo Si no tienes en cuenta Que Dios está detrás De todas estas cosas Y cuando decimos Que Dios está detrás Es que tienes que ir A sus principios Que es lo que la Escritura Dice que un padre Debe de hacer O lo que un hijo Debe de hacer Y como debe de actuar Debes de confiar En sus promesas No hay No hay mayor desesperación Para un padre Que no poder hacerle Comprender O entender a su hijo De poder encauzarle Guiarle De poder darle seguridad Con respecto al mañana Cuántos temores Cuántas veces Los padres han perdido El sueño Por causa del futuro Con respecto a sus hijos Pero vea las promesas Del Señor Se nos dice Que honrarás A tu padre Y a tu madre Porque este es un mandamiento Con promesas Hay promesas De bendición Acude a ellas Acuérdate del Señor Que te ha dicho Que no te va a dejar solo Enfréntate a esta realidad Hermosa y extraordinaria De ser padre Pero hazlo Hazlo Teniendo en cuenta Todas esas promesas Benditas Que el Señor Nos ha dado Mandatos precisos O ejemplos Me he hecho Una lista En casa De los ejemplos Que hay a las escrituras De relación Padres e hijos Y sabéis Que la mayoría De los casos Que vienen Las escrituras Son negativos Que es triste El poder ver Grandes hombres Del Señor Hombres y mujeres En el Señor Que no han sabido Guiar de la manera Adecuada Sus propios hijos Solamente ver Los reyes de Israel O acordaros Del sacerdote Elí O de Samuel O de los patriarcas Etcétera Etcétera Pero esos principios Nos enseñan O esos ejemplos Para nosotros No solamente dice Que cuando Entremos En esta Nueva Regla O orden De la familia Que nos acordemos De Dios Que nos acordemos De sus principios De sus promesas De sus mandatos En las escrituras Si nos buscan En oración No hay arma Más poderosa Le hemos estado diciendo A los niños De la llave Que abre Todas las cosas Perdón Del mando De móvil Que llama A todos los lugares Como es el de la oración En cualquier momento Bajo cualquier circunstancia En la que te puedas encontrar No hay Elemento Más poderoso Que un padre De rodillas Pidiéndole al Señor Que le ayude Con respecto a la educación O el cuidado De sus hijos A veces No es el resultado Que uno podíamos esperar Y podemos ver También escrituras Que nos dan Ilustración de todo esto Pero ora Cuando tengas que enfrentarte A cuidar Y a educar A guiar A fortalecer A tus hijos Ora Es muy fácil Es muy fácil Poder sacarlo La ayuda Del vecino Que ha educado A su hijo De esta manera La experiencia Del otro Que te cuenta De lo que tú Aprendiste De tus padres Y creamos Multiplicamos Repetimos Los mismos errores Un padre violento Va a hacer Que su hijo Sea violento Si su hijo Se fija En su padre Será violento O maltratará A su mujer O cumplirá O cometerá Los mismos errores Las virtudes Y los fallos Ve a las escrituras Y ve al Señor Ora al Señor Que te dé sabiduría Que te dé entendimiento Que te dé fuerza Que te dé la manera De comunicar a tu hijo Lo que tú quieres comunicarle Siéntate con él Pero ora al Señor Constantemente El poder de la oración No es solamente Para las cosas generales Amplias Del Evangelio De la vida De luz De ejemplo En el mundo Sino en algo concreto Como Que tengo que darle Yo a mi hijo Como tengo que guiarle Que es lo que yo quiero Que él sea Ora al Señor Por tus hijos Pero cuando nos dice Que tengamos en cuenta A Dios Que él es el que va Al final Obrar Que él es el que tiene El poder De todas las cosas Porque es Dios soberano Recuérdalo Recuérdalo Y siempre Dios es el que obra El que hace El que edifica Proverbios Nos lo dice Varias veces Y también Nos lo repiten Los profetas Tú puedes hacer planes Puedes tener Intenciones En tu corazón Pero al final Quien va a llevar Las cosas Es el Señor Tú puedes Planificar Pero el Señor Es el que va a edificar Que va a terminar Toda la obra Algunos piensan Fijaros bien En nuestra sociedad Que pueden funcionar Sin Dios Y cada vez Esto va a ir creciendo más Si Dios No cambia las cosas La gente piensa Que la sociedad Va a ir mejor Sin Dios Lo que nosotros Decimos a la luz De las Escrituras Es que si la sociedad Va mejor Es gracias a Dios Aun cuando Dios No sea manifiesto Que la misericordia De Dios Es tan amplia Que cae la lluvia Incluso para los que no merecen Que hay alimento Para todos Aun cuando no se lo ganen Y que por tanto La sociedad Puede tener estabilidad Aun cuando ellos No haya ningún trabajo No hagan ningún trabajo Porque Dios es misericordioso Y Dios es bueno Pero nosotros Tenemos la oportunidad Los creyentes Los que estáis aquí Que vais a formar hogares O ya habéis formado hogares Tenéis la oportunidad De saber Que al final Todas las cosas Se van a hacer Según el plan de Dios Que nosotros podemos Planificar Pero es Dios Quien va a decidir Y esto es Muy importante Si Nosotros trabajamos Y Él no obra Estamos trabajando En vano Esto es lo que nos dice El Salmo Podemos estar poniendo Toda nuestra inteligencia Toda nuestra experiencia Todo nuestro conocimiento Pero si Dios No hace su obra Y su parte En vano Edificaremos la casa Y en vano Trataremos Y educaremos A nuestros hijos La mejor Tarea Que tiene un padre Es la de dedicar Mucho tiempo De estar en comunión Con el Señor Y tener la información Necesaria Y arrancarle Los principios Adecuados A las escrituras Un padre Será buen padre Cuanto más Tenga en cuenta En su hogar A nuestro Dios Y el Evangelio Y las escrituras No des ningún paso En tu vida En todos los aspectos Ya sea del trabajo De relaciones De los placeres Que te muestra el mundo No hagas nada No des ni un paso Si no tienes la certeza De que estás haciendo Correctamente A la luz Del Señor Porque en vano Salvaré con los enemigos En la puerta Y aquí Herencia De Yahvé Son los hijos En otras palabras Tienes hijos Porque Dios Te los ha dado Esto es el resumen Dios te da Los hijos Que tienes Es un principio Claro En las escrituras Todo lo que tienes Todo lo que eres Todo lo que haces Es por la gloria Y la gracia Del Señor Por tanto Cada uno de tus hijos Es un regalo Que Dios te da Son su herencia Para ti Es el fruto De tu matrimonio Que el Señor Ha bendecido De cierta manera Pero esto nos crea Un problema Nos crea El conflicto De hoy Que constantemente Se está discutiendo Que es con respecto A los anticonceptivos Si Dios Es el que da A los hijos Por tanto ¿Qué tenemos que hacer? Tener todos los hijos Que podamos tener A lo largo De nuestra vida ¿Es esto lo que la escritura Nos está mostrando O nos está diciendo? No hay ningún Lugar Que nos diga Que no podemos usar Anticonceptivos Para poner límites Al número de hijos Que nosotros Hemos planificado Tener No hay Ningún lugar En las escrituras Donde diga Que una mujer Tiene que tener Todos los hijos Que pueda tener A lo largo De su vida Al fin y al cabo No he encontrado Ni un solo matrimonio A lo largo De mi vida No he encontrado Ni un solo matrimonio Que no haya usado Algún tipo De anticonceptivo Aunque sea natural Y si tenéis dudas Con respecto a esto Luego me podéis preguntar Aparte Los hijos Son dados por Dios Como una herencia Y por tanto Nosotros tenemos Que tener el control De nuestras responsabilidades Y de nuestras capacidades Tenemos que ver Qué es lo que yo puedo hacer Con mis hijos Cuanto más Yo puedo darles Y no tener Todos aquellos Para después Tenerlos Abandonados Estaba leyendo Estoy leyendo De alguna De las enfermedades Nos dicen Que hay personas Que suelen ir Por la calle Y recoger Todos los animales Que encuentran perdidos Y por tanto Vas a sus casas Y tienen Doce gatos Y no sé cuántos Otros animales Domésticos Y uno Puede llegar Ella puede decir Es que están perdidos Entonces yo los recojo Yo los cuido Y cuando llegan La gente De la ciudad Del ayuntamiento A investigar Dicen No No es así Tienen tantos gatos Y tienen tantos animales Que no los pueden Cuidar Y por tanto La sarna Las enfermedades El contagio La basura Se acumulan Dentro de la casa Entonces la mujer Dice No Yo lo que quiero Una mujer Un hombre Yo lo que quiero Es tener todos estos animales Que luego no es capaz De alimentar Que no es capaz De limpiar Que no es capaz De proteger No pensáis Que puede haber Muchas veces La tendencia Que nosotros Queremos tener Todos los hijos Cuando en realidad Lo que estamos haciendo Es descuidar Nuestras responsabilidades Con todos ellos Tienes que buscar Lo que tú puedas tener Lo que puedas criar Lo que el Señor Te pueda dar Son una herencia El regalo del Señor Pero tienes una responsabilidad Y por tanto Tienes que ejercer Un control En tu vida Y con respecto A tus propios hijos Pero me dirás Y por tanto Aquellos matrimonios Que no tienen hijos Los matrimonios Que no lo han podido tener O por alguna razón Los han tenido Y los han perdido ¿Es esta la voluntad De Dios? Sí Es la voluntad de Dios Que no tengas hijos Cuando nos está diciendo Este principio es Los hijos son herencia Si Dios no te da Esta herencia Es porque Dios No quiere darte hijos Y no podemos decir Mala hora Aquel día O aquellas circunstancias Que me impiden A mí tener hijos Es la voluntad Del Señor Pero recuerda siempre Que es la voluntad Del Señor Para tu bien Que aun cuando Nosotros podamos ver Que nuestro deseo Ha sido frustrado Y limitado Dios está detrás De todo esto No es un castigo No dice en ningún lugar En las escrituras Que no tener hijos Sea un castigo Hay mujeres Y hombres Que no han podido Contraer matrimonio Ha habido matrimonios Que no han podido Llegar a tener El fruto De sus hijos Pero esto no es Que Dios esté castigando Sino que es otra clase De bendición El Señor está abriendo Puertas Para bendecirte a ti De manera distinta Cuando Leemos en Génesis Génesis capítulo 1 Versículo 28 Lo podéis leer todos Que dice Esa frase Que se repite En otros lugares De las escrituras Fructificar Multiplicados Y llenar la tierra Una frase Que ha sido Retorcida Y equivocada En muchas ocasiones Fijaros bien Que ese mandato Que el Señor Está dando En Génesis capítulo 1 Versículo 28 De fructificar Multiplicar Y llenar la tierra Es dada A todos No es dada A aquellos Que puedan contraer matrimonio Es dada A todos Es una tarea Para todos No solamente Para los padres Tiene que ser Una ayuda Una visión De lo que Nosotros Tenemos que hacer En el mundo Algunos están diciendo Me han aplicado En muchas ocasiones Dicen No, tenemos que tener Todos los hijos Que el Señor Nos da Y que puedan venir Sin ningún tipo De control Porque nos dice Que hay que llenar La tierra Y yo constantemente Les estoy diciendo Pero la tierra Ya está llena La tierra Ya está llena Ahora nosotros Lo que tenemos Es una responsabilidad De administrar Y dirigir Y de gobernar Todo lo que está A nuestro alrededor ¿No habéis pensado Que si este mandato De todo lo que puede Implicar Multiplicar Aunque tú No puedas tener hijos O no ha llegado Al matrimonio Que te dé posibilidad De tener hijos También tienen Una responsabilidad Quizás no No estás pensando En la posibilidad De ayudar a otros padres Y ayudar a otros hijos ¿No nos está diciendo Por ejemplo Que las personas Ya ancianas Mayores Viudas Tienen que ayudar A las jóvenes Para dar ejemplo O instrucción ¿Por qué no buscas Tu campo? La norma es El Señor Da los hijos A los matrimonios Aquí están Y el Señor A ti no te ha dado Te está bendiciendo De otra manera De manera distinta Y te está dando Unos dones Que tienes que aplicar Y que tienes que dar En el contexto De beneficio Para toda la humanidad Ejerce tus posibilidades Y ejerce tus dones Aun cuando no los tengas ¿No te has dado cuenta De que en las escrituras Casi se habla más De hijos espirituales Que de hijos carnales? Constantemente Las escrituras Nos dicen Que somos hijos de Dios Por adopción Que somos adoptados No naturales Solamente El hijo Nuestro Señor Jesucristo Lo es Hijos del espíritu Hijos espirituales También nos dice Que somos hijos Del diablo Aquellos que no creen Hijos de la ira Hijos de luz Pablo tiene que decir Mis hijos espirituales A Timoteo Y a otro O Juan Cuando escribe sus cartas ¿No has pensado Que a lo mejor El Señor No te ha dado Hijos carnales Hijos naturales De tu cuerpo Porque quiere Darte hijos espirituales O quiere hacerte Una fuerza Y una ayuda Para otros padres La historia Nos enseña Ejemplos tan importantes Como George Muller George Muller Levantó Un montón De orfanatos Y nos dice Que tenía hijos Por todas partes Miles de hijos Tuvo George Muller Por la ayuda Porque actuó Como un padre Para aquellos niños Sin padre ¿No crees Que esta es una tarea Importante Para todos Y cada uno De nosotros? ¿Y vosotros padres ¿Creéis Que vuestra responsabilidad Abarca únicamente A ese hijo O esos pocos hijos Que has tenido En tu matrimonio? ¿No crees Que tienes otra responsabilidad Mucho más amplia En el contexto De iglesia? Que tienes que obrar Y que tienes que actuar Para los que están A tu alrededor Que tus hijos Por ejemplo Tienen que ser ejemplo Para otros hijos Que tú tienes que ser ejemplo Como padre Para otros padres Que tienes que aplicarte Tus propias lecciones Para que otros puedan ver Que tienes que crear Tal con confianza Que cualquier niño O cualquier niña Pueda venir A tus piernas A tus rodillas Y que tú le puedas hablar ¿No pensáis Que todos tenemos Que actuarlos Unos con los otros Con esta visión clara De que los hijos Son de parte de Dios? Pero Ir un poquito más Nos dice aquí Que aquí Dios Nos ha dado Los hijos Que son herencia De Dios ¿No pensáis Que nosotros Tenemos que educar Y tenemos que cuidar A nuestros hijos No para que sean A nuestra imagen Sino para la imagen Verás con ellos Los hijos Los hijos no están Para formarlos A tu gusto A tu forma Sino a la forma Y al gusto del Señor Ellos tienen que Tener la educación Y tienen que tener El cuidado Tienen que tener La instrucción Para que cada día Se parezcan más A nuestro Dios Nuestros hijos En la sociedad En la que nos encontramos Es una pena Que tengamos que leer En Génesis Nos encontramos Con el capítulo 4 Y aquel desastre De hermanos De Caín Y Abel Pero eso es una alerta Y eso es un aviso Para nosotros Que sepamos Dónde nos encontramos Y cuál es nuestra situación Ahora cuando tú Miras a tus hijos No veas a tus hijos Como un estorbo Como un trabajo Como una complicación Para tu vida Sino Míralos como una gran bendición Como una oportunidad Que Dios te da Para que puedas Ejercer tus dones Para que puedas Desarrollarte Para que podamos Ver Hasta dónde Podemos llegar Si el Señor Te ha dado a ti hijos Es porque tienes La posibilidad De hacer todo Lo que sea necesario Y no hacerlo Es pecado No ser buenos padres No actuar De la manera adecuada Con nuestros hijos No proveer De todo lo que sea Justo y adecuado No los caprichos Del niño No los caprichos Nuestros Sino los principios De las Escrituras Es que nosotros Los podemos hacer Y los podemos dar Es una oportunidad Que Dios te da De poder desarrollarte En esta área Tan rica Y tan amplia Pero después De haber dicho Todo esto Cuando la Escritura Nos está diciendo Que los hijos Son un regalo De Dios Que Dios Te los ha dado Como herencia Y los ha puesto En tus manos Pero que vienen De Dios Que es la voluntad De Dios Que tienes que contar Con Dios Que tienes que contar Con las Escrituras Que tienes que acudir En oración Que tienes que hacer Todo lo que sea posible Que tienes que esforzarte Para que tus hijos Tengan la imagen Del Dios soberano Para que puedan conocer El Evangelio Como después Podrán ver Pero también Recuerda Que los hijos No son Para ti Para siempre Que un día Tendrás Tendrás que dejarlos El principio Y la declaración Del matrimonio Ya lo conlleva Dice que Dejará el hombre A su padre Y a su madre Es decir No estarán siempre Y no serán Cadenas unidas Que no se pueden romper No Hay que dejar A los padres Y a las madres Y por tanto Tú tienes que tomar A tus hijos Los que vengan Los hijos que tengan Tus hijos espirituales Todo lo que tú Puedas ejercer Como padre espiritual O como padre natural Pensando que un día Ellos tendrán que marchar Y tendrán que volar No los han dado para ti No puedas pensar Que cuando pasen los años Los hijos son tuyos Y que están bajo tu voluntad O bajo tu dominio O bajo tu dirección En algún momento Tienes que darle la herencia Tienes que darle tu parte Tienes que dejarles caminar Tienes que dejarles marchar Pero lo tienes que preparar Para ello La realidad de la familia Es que tú Durante unos años Tienes a tus hijos Ana tenía a Samuel Y sabía que a los pocos años Ya había prometido Que lo dejaría en el templo Y aún así Iba Le llevaba ropa Cada año Nueva Tenía cuidados Materiales para con él Pero ya le dio Una separación Tú tienes que saber Que en cualquier momento Tienes que decirle A tus hijos Ya es hora de marchar De que ahora Tienes que contraer Otra familia De que tienes que Independizarte Pero Le estás dando Los elementos Y le estás dando La educación Y le estás dando La fortaleza Para que ellos puedan Tomar las decisiones Adecuadas No se te está invitando El evangelio A que entretengas A tus niños Durante unos años La familia No es una guardería Que simplemente Se dedica A cuidarlos Durante un tiempo La familia Es un lugar De adoración Y de formación Es un lugar Donde tus hijos Tienen que ser Formados Y fortalecidos Tienes que darle Toda la instrucción Y todos los elementos Necesarios Para que un día Sean capaces De decir Padre y madre Te dejo Porque ahora Tengo una vida Separada de vosotros ¿Es esto lo que estamos Haciendo? Le estamos dando El elemento esencial Que es la fe En el Señor Jesucristo Y le estamos fortaleciendo Como una herencia Que vienen de Dios Los estamos tomando En nuestro cargo Y estamos dando Todo lo que es necesario Por nuestros hijos Para que después Nuestros hijos Puedan independizarse Y formar otros hogares ¿Por qué estamos Tan perdidos? ¿Por qué estamos Tan confusos? ¿Por qué Introducimos Tantas ideas Que no está Trayendo Las escrituras? Fijaros Lo que nos dice El capítulo Salmo 28 128 Bienaventurado Todo aquel Que teme a Yahvé Que anda En sus caminos Cuando comiere El trabajo De tus manos Bienaventurado Serás Y te irá Bien Pon tu confianza En el Señor Nos dice Que la mejor Manera Que nosotros Podremos hacer La obra de Dios Es estar Nosotros bien Ríndete En las manos Del Señor Déjate Déjate llevar bien De verdad Que yo os animo Padres O aquellos Que vais a contraer Matrimonio Os animo Que busquéis Toda la información Que sea posible Buenos libros cristianos Que ordenen Todo lo que sea Para que puedas Amar a tu esposa O amar a tu esposo Cuidar a tus hijos Formar a tus hijos Toda la instrucción Es importante Pero mirad Todo esto No va a funcionar Si tu relación Personal Con el Señor Está dañada Tienes que empezar ahí ¿Qué vas a dar Si tu no lo tienes ¿Cómo vas a Pasar a otro Lo que tu has perdido El trabajo Aquí No es Que tu les des Regalos a tus niños Pobre de esos padres Que le compran Todos los regalos Y todos los caprichos Cuando en realidad Lo que el niño Necesita es más tiempo Con sus padres ¿No piensas Que esto es una realidad Espiritual? No está los niños Para que tu los entretengas Y les des cosas Sino para que ellos vean Que tu fe Y tu relación Con el Señor Es genuina Y verdadera A los hijos No se les puede engañar Ellos van a ver en casa Lo que realmente sois Os pueden mirar aquí Y os pueden ver Fíjate mi padre Y mi madre Se sientan en una silla Y adoran al Señor Y levantan las manos Cantan Glorifican Que bien Pero en casa Son todo lo contrario Ofensas Gritos Amenazas Desprecios Y otras cosas Innombrables ¿Quieres que tu casa Vaya bien? ¿Quieres que tus hijos Crezcan en el conocimiento Del Señor? Que cada vez tengan Mejor y mayor Imagen De nuestro Dios Humíllate tú mismo Ponte a los pies Del Señor Pide misericordia Transforma tu vida Enriquece tu corazón Con el Evangelio Cuanto más Intimidad Tengas tú Con el Señor Más posibilidad Hay de que ellos Tus hijos Puedan encontrar El camino Al Señor Que Él tenga Misericordia Y nos bendiga Tanto a padres Como a hijos Amén 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 Misericordia Misericordia Misericordia